Bueno, y ahora vamos a recibir, como hacemos cada dos semanas, que vienen aquí al espacio de actualidad, ¿de qué parte estás?, a Asun Vives y a José Antonio Pérez, nuestros colaboradores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, pues sabéis que esta tarde noche comienza la campaña ya propiamente dicha, la campaña municipal aquí en la provincia de Málaga y en Andalucía, aunque sí es cierto que en otras comunidades también coinciden con elecciones autonómicas. Y rápidamente una valoración porque se ha dado a conocer los datos de, bueno, las encuestas estas que hace el CIS y en cuanto a las municipales, se ríe, Asun Vives, los resultados de esa encuesta del CIS le otorga al Partido Socialista cuatro puntos por encima del Partido Popular en cuanto a resultados de las municipales y en comunidades, bueno, pues sería un poco extenso en pocos minutos aquí resumirlo, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Ayuso rozaría la mayoría absoluta, con lo cual podría hacerle falta, pues, el partido de Abascal, Vox, Vox para gobernar nuevamente. Pero, ¿qué os parece esos resultados del CIS? ¿Ahora mismo podría darse esa situación? ¿Que el PSOE, bueno, pues saque esa ventaja, esos cuatro puntos de ventaja sobre el Partido Popular, José Antonio? Yo creo que el CIS con la práctica se está volviendo infalible, lo que pasa que todos sus datos hay que coger un espejo y mirarlo completamente al revés, que es como suele acertar. Lo digo, mirarlo con lupa, porque el CIS siempre va a ganar el PSOE y no ha dado ni una. Ni una, ni una. O sea que, ¿no le dais mucha credibilidad? Yo no. El CIS, no, últimamente no. Y sobre todo porque hay una cantidad enorme, pasa en otros sectores con las empresas públicas, una cantidad enorme de empresas de comunicación, de empresas de sondeo, que están haciendo un trabajo excelente y que casi coinciden todas y siempre ocurre lo mismo. La única que se descuelga es el CIS. Y no se puede dar, es que claro, es un poco fuerte que un organismo público que tenga poca credibilidad. Eso es triste, ¿no? No sé, el tema de los indecisos a lo mejor o... Eso de las empresas públicas pasa en todos los sectores. Pero bueno, entiendo que los indecisos también se producirían en las encuestas que hacen las empresas privadas, ¿no? Para distintos partidos o medios de comunicación. En otros organismos y empresas públicas está pasando lo mismo. O sea, en la época donde más paquetería y correo privado se manda, donde empresas como Amazon triunfan en toda Europa, correos pierden millones de euros cada mes. Sí. O sea, algo nos están haciendo bien. Bueno, vamos a hablar ahora de una noticia que se ha comentado bastante, sobre todo por el número de detenidos, por la operación llevada a cabo por la Guardia Civil en la comarca de la Axarquía, por el supuesto uso ilegal de agua para el cultivo de subtropicales, en la comarca, como decimos, de la Axarquía. Durante esta investigación se han detectado más de 250 aprovechamientos ilegales entre pozos, sondeos, balsas, la estimación de daños al dominio público hidráulico podrían superar los 10 millones de euros. Yo sé que, José Antonio, como además has tenido campo, te has dedicado al tema del cultivo, pues quería sacar este tema porque me gustaría saber tu opinión sobre este asunto. Esto viene de muy, muy, muy antiguo. Esto no es nuevo. No, no es nuevo. Y viene un poco de que, de pronto, nos damos cuenta que los cultivos subtropicales tienen un gran rendimiento económico, no son difíciles de cultivar, aunque sí requieren una gran inversión. Pero requieren agua. Y requieren agua. ¿Qué ocurre? Es que todo esto empezó el cambio climático, que yo digo que sí existe, aunque no por los motivos que dicen otros, es cierto que tiene unas curvaturas de ciclos de 15, de 20 años. Y yo recuerdo cuando empezó todo esto, las lluvias eran otras. Y el pantano de la viñuela, por ejemplo, estaba hasta la cima normalmente, al final del verano. Y fíjate, Gara está por debajo del 9%. Y a pesar de eso, ya hace muchos años se puso un límite. Cota 140. Quiere decir que a 140 metros sobre el nivel del mar está prohibido el riego por la mancunidad regante que viene del pantano de la viñuela. ¿Qué ha ocurrido? Que personas que, honestamente, han dejado de llevar un poco por el negocio de la agricultura han comprado parcelas que estaban a 300 metros y a 400. Han invertido auténticas fortunas. Que ven que se va a perder. Y como esto del robo del agua no es como robar un caramelo a los niños o como... Aunque ahora con el problema de la sequía pues se está poniendo casi, casi que... Entonces ha habido muchos pinchazos. Como si robaras al banco. Muchos pinchazos ilegales. Pozos que estaban registrados muy antiguos pero que no se dedican al uso. Y las más comunidades de regantes, de hecho, que han hecho un trabajo pésimo en el sentido de que han dado agua a todo el mundo sin mirar absolutamente nada. Sí. Fijaros que... Pero que se veía venir. Hay una cantidad de metros cúbicos de agua que se han gestionado de manera irregular. Bastante, bastante importante. Aparte de los detenidos que hemos dicho, 39 personas implicadas también como partícipe a título lucrativo. Sí, sí, porque eso ya es otra cosa. El mercado interno bajo mano de... Claro. El agua se vende, se compra, se... ¿A su? Yo darle la enhorabuena al Seprona, la Guardia Civil, después de la operación. Son cuatro años investigando y yo lo único que pido es que Fiscalía, con estos señores que han hecho estos pinchazos, pues que actúen, que actúen. Oye, por otro lado también, se ha anunciado hoy que el Gobierno Central va a inyectar, va a invertir 200 millones de euros en desaladoras en la Axarquía, la desaladora que se ha prometido para la Axarquía y también en Almería. También es cierto que choca, que vale, tenemos un problema importante de sequía, el Pantano de la Viñuela y otros pantanos están fatal, bajo mínimos, pero teniendo ahí el mar al lado, esto se tenía que haber hecho mucho antes, ¿no? Bien, el que se vaya a actuar, a ver cuánto se tarda en hacer esa desaladora, pero esa desaladora tendría que haber estado hecha con más previsión, ¿no? Porque esto de la sequía es un poco nuevo. Yo recuerdo hace, no sé si fue en 2008, puede ser, quizá tuvimos también otra sequía importante. Yo recuerdo una frase desde el nodo, desde cuando no hay nodo en los cines, hace ya 50 años, y había una cosa que era, este verano la pertinaz sequía, era una cosa que todos teníamos grabada en la mente, la pertinaz sequía. Lo que pasa es que también ahora somos más habitantes, somos más habitantes, consumimos más agua, más piscinas, más campos de golf, pero que en el 2008, creo que fue ese año, tuvimos una sequía muy parecida a esta, y yo creo que ese pantano tendría, o sea, perdón, esa desaladora de la sequía tendría que estar ya hecha. Yo recuerdo de pequeño ver el río, el Guadalhorce, seco hasta el mar, completamente, o sea, sin cauce ninguno, ni un hilito de agua. Sí. Y o sea, la sequía siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ahora los aprovechamientos y los usos del agua son muy distintos. Claro. Y solución, claro que hay, las desaladoras, no como las de carbonera, que las montaron, y eso no ha funcionado nunca en la vida, que funcionen de verdad. Claro. Como por ejemplo, las dos desaladoras, en Marbella hay una, las dos desaladoras de gran capacidad que le hemos regalado al rey de Marruecos, que han costado 180 millones de euros, que podrían haberla dejado aquí, que no está la cosa más al tirar el cohete. Bueno, a ver qué pasa con la desaladora y cuándo la termina. Ya te lo dije en el último programa, que esto tenía que estar ya más que previsto hace mucho tiempo. Claro. Es que están esperando ver, como yo siempre digo, los dientes al lobo, pues ahí tenéis el lobo. A mí me hace gracia también a algunos de nuestros representantes políticos, y yo creo que aquí, oye, pues el tirón de oreja en general, no quiero personalizar, pero hace ya unos meses que recuerdo unas declaraciones de Moreno Bonilla, del presidente de la Junta, y decía, señor Sánchez, que en Andalucía nos estamos muriendo de sed. Vale, que sí, que bueno, es una exageración, aquí en Andalucía somos muy tendentes a exagerar y él quiso hacer ese chascarrillo para reclamar medidas e infraestructuras que solucionen este problema hídrico. Pero esto te tenía que haber estado ya hecho, mucho antes, y que las administraciones, todas sean del signo que desean, se hubieran puesto realmente a trabajar en este tema, y no ahora ya cuando tenemos ya el problema de la sequía in situ, ¿no? Las administraciones se han puesto a trabajar por ideología, por política, y no se han puesto a trabajar por la solución real del problema. Bueno, vamos ahora con el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez con ese aval que promete para los jóvenes y también para las familias con menores a su cargo que compren pues su primera vivienda, jóvenes de hasta 35 años y también las familias con menores a su cargo que compren su primera vivienda. El gobierno se compromete a través de los fondos ICO de ser aval para ese 20%, porque todos sabemos que normalmente los bancos te dejan pues un 80% del valor de ese inmueble. Y ese otro 20%, como han subido tantas las casas, pues mucha gente no puede asumir ese 20% y pagarlo de golpe, con lo cual ahí el gobierno está como ayudando con ese aval. Hay quien ha aplaudido esta medida y otras personas que consideran que esto es más endeudamiento para el que compre, aunque el dinero en este caso lo avale el gobierno. Otras comunidades autónomas parece que ya como Andalucía y otras regiones ya tenían unas medidas muy similares, muy parecidas, con lo cual incluso han tachado de que el gobierno de Pedro Sánchez está copiando lo que estaban haciendo algunas comunidades como Andalucía. En cualquier caso, lo haga la Junta, lo haga el gobierno, ¿os parece positivo? ¿Realmente se van a poder beneficiar muchas personas de esta ayuda? ¿Os parece, ya digo, una medida positiva o electoralista, José Antonio? Porque el problema de la vivienda es real, eso no... El espíritu que se mueve, que se huele ahí, bueno, en principio es positivo, es reactiva en la construcción, es reactiva en la compra-venta de vivienda, pero ¿qué ocurre? ¿Estaremos generando desde la administración una nueva burbuja inmobiliaria? Porque... Es otro de los argumentos que se ha utilizado para ir en detrimento de esa medida, ¿no? Claro, porque van a necesitar esa pareja, esa familia, pues aparte de que le cubran ese 20%, el banco tiene derecho a investigar cómo se gana la vida, qué nómina tienen, y entonces nos podemos encontrar después con una serie de impagados que por otra parte es cíclico, o sea, es lo que ocurre con todos los bienes y servicios, tiene su momento de explosión, se vuelve en caro, se vuelve la inflación y llega un momento en que se normaliza todo y vuelve a... Asun, tú eres de la barriera de Ciudad Jardín y sé que estás muy al tanto también de los precios del mercado, de los alquileres, en concreto en tu zona no sé cómo está la cosa, pero ¿te parece una medida positiva? ¿Tú crees que mucha gente joven o familias con menores a su cargo que compren una primera vivienda se van a poder beneficiar de esta ayuda? Yo creo, a lo mejor pienso, bueno, yo de Pedro Sánchez no me creo absolutamente en nada, los jóvenes en concreto de mi barriada comprar un piso de tres habitaciones en mi barriada unos 200.000 y pico euros creo que no y también supongo que el aval tendrá que devolverlo esa familia. No es un préstamo en plan, no es un regalo a fondo perdido. Ahí estamos, hay que pagarlo luego. Pero que antes del señor Pedro Sánchez prometer las viviendas tenía que darle las viviendas a los afectados por el volcán de La Palma. Eso es lo que tenía que haber hecho primero. Sí, oye, vamos a poner una nota un poco futurista, bueno, futurista por decir porque realmente ya es presente más que el futuro. ¿Habéis visto las imágenes del vídeo que os he pasado de ese bus, de ese autobús sin conductor? A mí no me ha pasado vídeo. ¿Qué? ¿No te pasa un vídeo? Hay que hacer los deberes, Asunción vive. Borra la imagen, borra esta imagen. No, si te pasa un vídeo. Sí, de YouTube. Ahora he caído, perdón. Bueno, no, no pasa nada. A eso se le tiene que perdonar todo porque ya es maravilloso. Pero digo, así como lo voy ya se compuje. Oye, me pongo roja. Bueno, José Antonio, que esto ya no es futuro, tú ya es presente. A mí no me gusta. A ver, quiero ser justo. A ver, me parece un avance importante. Creo que es impresionante. O sea, oye, chapó por el avance tecnológico, me parece impresionante y no es que no me guste, sino que pienso que, vale, que estará generando este tipo de avance, genera un empleo, pues seguramente un empleo muy cualificado, muy de gente que ha estudiado ingeniería y cosas de esas, pero por otro lado también está reduciendo otro tipo de empleo, ¿no? Porque claro, si ahora los autobuses van a empezar a coger pasajeros sin que haya conductores, pues, ¿qué hacemos con los que hayan estudiado para ser conductores? Que hay que estudiar algo y también una profesión necesaria. Es que al final, los que dicen, mira, voy a ser claro, luego se tacha que si las ideas de los comunistas, no sé qué, de la gente de izquierda, bueno, pues algunas cosas llevan a razón, porque si todo lo van a hacer las máquinas, a ver quién va a cotizar por nosotros para que tengamos pensiones. Pues hará falta entonces que las máquinas también coticen y en lugar de trabajar ocho horas, cobro como ocho horas pero trabajo seis, porque las otras dos la trabaja es una máquina. Es que el avance está muy bien pero también hay que pensar lo que conlleva el avance. El avance siempre, cualquier avance, incluso los más positivos, siempre han traído destrucción de empleo para algunos. Pero es que luego va a llegar el momento que estamos avanzando tanto que va a llegar el momento en que no va a haber horas suficientes para dar trabajo a las personas que tengan que cotizar y llevar un sueldo a casa. A menos que esas personas estén en contacto, bueno, las generaciones más jóvenes ya se están, llevan años acostumbrándose un poquito a esto. Es muy corriente encontrar chavales que yo conozco gente muy joven que ha estudiado Derecho. No, no, pero yo trabajo como administrativo en un banco de tal que ha estudiado Medicina trabaja en un laboratorio farmacéutico y no se le ocurre ejercer la medicina. Estas imágenes corresponden a un autobús que la empresa Alsa está experimentando y que ya es una realidad en Asturias, en Oviedo. Va a unir una línea, creo que se va a desplazar en torno a 20 kilómetros por hora, puede albergar, es un autobús pequeñito, puede albergar a 12 personas, es guiado por unos 60 satélites, en fin, y va a unir el parque tecnológico cercano a Oviedo con la estación de tren de lugo de Llanera. A mí me parece el avance tecnológico impresionante, pero creo que este tipo de avance conlleva al final, va en detrimento del empleo. Del empleo no, de un tipo de empleo y genera otro tipo de empleo, siempre ocurre igual. Ya. No lleguemos a cuando empezaron a los primeros tractores, llegaron a la campiña de Sevilla, que le metían fuego porque eso iba a quitar el trabajo. Y tardaron muchos años a darse cuenta que un tractor multiplica por 10 la cosecha y exactamente. Pero claro, tendrás que entonces reconvertir los recursos humanos con los que cuenta un país, los arrieros se reconvirtieron en conductores de tractores, los conductores de tractores se reconvirtieron en mecánicos, eso siempre ha sido así. Pero y el trato humano porque ese conductor o esa conductora de autobuses que va cogiendo el pasajero, que ya conoce algunos pasajeros, yo creo que una máquina no te puede dar ese factor humano de, oye, ¿y en qué parada me tengo que bajar? No sé qué, es distinto. Y si te lo dice te lo va a decir con una voz, pues eso como Alesia. Alesia o Siri. O Siri. Que no se pierda a lo humano. Ahí estamos, yo conozco a señoritas que han trabajado en empresas de aguacate en Belén Málaga y fueron despedidas porque metieron máquinas y creo que con esto pasaría lo mismo, aunque a mí no me iba a ir a ver en un autobús sin conductor. También te digo que algunos coches de, no autobuses, que algunos coches de estos en Estados Unidos que se han testado ya y en Japón que van sin, o que vienen en la conducción automática y tú no tienes ni que coger el volante, han tenido también algún que otro accidente. Sí, claro. Que este autobús seguro que estará súper bien experimentado y maravilloso, que oye, que funcione muy bien, pero... A mí me da respeto que quiere que os diga ¿Tú te montarías en un autobús sin conductor? Yo sí. Tú sí. Sí, perfectamente. Tú eres lanzado, José Antonio. Además, una tecnología que ya está bastante probada, más de lo que parece. Oye, tenemos novedad en torno a ese futuro Hotel Torre del Puerto. La Junta ha desbloqueado la Torre del Puerto de Málaga, pues el proyecto tiene ya, por tanto, el visto bueno ambiental. Cultura de la Junta Andalucía rechaza que suponga contaminación visual o perceptiva y dice que no impide ni distorsiona la contemplación de los BIC, de los bienes de interés cultural existentes en el conjunto histórico. Asunción. Yo, como siempre he dicho, estoy a favor del hotel del puerto porque va a generar empleo en Málaga, aparte, que hace falta. Se ponen así con el hotel del puerto, pero el parche ese que hay ahí de las dos torres en Martirico, eso no... Eso, ¿qué pasa? Fíjate, esta mañana venía yo del ayuntamiento con un compañero, con mi compañero Cámara Dani y pasábamos por la Plaza de la Merced y creo que era San Juan de Letrán, la calle esa que... Creo que era esa calle. Estábamos en la Plaza de la Merced avanzando y desde calle San Juan de Letrán se veían las dos torres y era que parecía que te estaban invadiendo, era como que se te venían encima. Es una imagen súper impactante e incómoda de ver. A mí, por lo menos, me produce como que te están invadiendo. A mí me parecen muy agresivas las torres donde lo han colocado, sinceramente, no me gustan. A mí no me gustan. José Antonio, tú ya sabes que yo soy hombre, no fanático, pero me gusta la construcción en vertical por las ventajas que tiene. Medio ambientales, de espacio, de energía, tiene muchísimas ventajas. Bueno, pues todo apunta a que estamos más cerca de ver esa torre del puerto en el puerto. En cuanto a la torre del puerto me parece que el impacto visual, no sé, yo he leído algunos artículos en contra y tal, pero cuando miro el perfil de esa persona veo que no le molesta el impacto visual de los aerogeneradores en los parques naturales de los montes de Málaga. Nos tenemos que marchar ya. Lo siento, Asun, José Antonio, buen fin de semana. Muchas gracias.